Juli, felicitaciones esta vez en un estreno de cine. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Estás súper embarazada. ¿Pero qué estás? Porque vos siempre estás con muchos proyectos. Cuando no estás escribiendo, estás haciendo música. Digo, ¿ya estás craneando lo que se viene pos embarazo? ¿Te vas a tomar un tiempo? Sí, no tengo idea. No, estoy re acá. Sí, tengo justo el estreno de Puan hoy, del Rapto. Ahora también a fines de octubre y en noviembre un pájaro azul. Son las películas que hice el año pasado, que filmé el año pasado. Así que muy contenta. De repente tiene eso, ¿no? El cine, las plataformas que graban, graban, graban. Capaz están un tiempo sin salir. Después salen todas juntas. Sí, esto fue bastante veloz igual, porque el año pasado las filmamos. Así que salieron todas juntas. Pero bueno, sí tiene que ver también con los festivales internacionales y eso. ¿Tu pancita, cuánto estás? Siete y medio. ¿Para cómo tenés fecha? Para principios de diciembre, pero bueno, es un poco incierto, ¿viste? Un regalito ahí para terminar el año. Sí, hermoso. ¿Cómo viene la familia ensamblada? ¿Ya tiene un nombre? Tiene un nombre. A ver, no te hagas la misteriosa. Se va a llamar Florian. Dijeron entre todos, viste que ya cuando hay hijos, familia ensamblada es como una apuesta en común. Sí, convencimos a los hijos, digamos. Venían con muchas propuestas, pero sí, nos gusta a todos. Gracias, te felicito y bueno, vamos a ver cuando. Dale, gracias, que la disfruten. Un, dos, tres. Gracias.